¡Suscríbete al canal! Y lo sacamos Se puede decir que, bueno, es una buena forma de Hacer un poco más fácil el juego Con este dragón Aunque no sea más fuerte, ni mucho menos Pero, en fin, dado que Kongol es un buen Un buen atacante Físicamente, y tiene, como ya sabéis Y como ya vimos, buenas defensas, pues No sé, estar ahora en dragón Pues le va a dar Un toque más divertido, ¿no? Y más ofensivo, sin duda Así cabe Así que, vamos hacia el sur Y vamos a entrar en Loan, chicos, por segunda vez Es opcional, por supuesto, ¿vale? No es obligatorio que lo consigáis De hecho, podemos pasar el juego Entero sin conseguirlo, pero bueno Como ya está a ver Una cosa así, pues no hay que dejarla atrás ¿Vale? Un dragón Si fuese otra cosa, pues Todavía, pero un dragón Ni mucho menos se puede dejar Y menos en The Kongol, claro está Así que, vamos a conseguirlo La historia principal, ya sabéis Que la dejamos en En el castillo de Fled Tras Bueno, acabar toda la parte del Hogar del giganto En el capítulo anterior, pues Ahora tenemos que volver al castillo Chicos ¿Vale? Así que No sin antes coger esto Que va a ser fácil Si os preguntáis Que hay lo que hay que hacer Para sacar este dragón Pues no hay que hacer mucho ¿Vale? Pues ahora Hablar con un vendedor Que por cierto, ¿os acordáis? El tipo este que nos Hace ya, bueno, bastantes capítulos En el disco 1 Que nos vendió una botella ¿Os acordáis? Para conseguir el agua de la vida Si no voy mal Pues Ese tipo precisamente es el que Bueno, se puede sacar este dragón ¿Vale? Eso sí, hay que pagarle Mil guiles Si no me equivoco De dinero Pero bueno Supongo que ya vuestros fondos Si no habéis gastado mucho En todo el juego Hasta ahora, pues Los tendréis Así que Este es Vale Eh tú, el que va por ahí Vale, madre mía Congo lo que ocupa, tío Ocupa toda la pantalla Fijaros Vaya mastodonte, tío De personaje Joder Oye, no hablamos el otro día Ven, tengo cosas muy buenas ¿Por qué no echas un vistazo? Vale, a ver qué tienes Mira esta piedra Es perfecta de redondez y tamaño Es muy elegante Es un chollo ¿Qué tal? 100 guiles 100 guiles No me lo puedo creer Pero no eran mil No puede ser Recordaba que eran mil No puede ser Ni yo tampoco dar No me lo puedo creer, tío Hostia Es que Congo tiene cara de asesino, tío En serio Como no se lo ves gratis Vamos, Congo es capaz de Decapitarte, tío Con su bacha Dios mío Es demasiada coincidencia Sí, vale Tal, tal Toda enfermedad Ansiedad Desaparece al instante Cuando brilla la piedra Un milagro Un misterio Pues sí El misterio es el tuyo, tío ¿Qué cojones? 100 guiles A ver Ah, no Amigo, vale, vale 100 Eh, mil guiles Vale, vale, vale Ya se vea yo, eh Hostia 100 guiles Eso me parece muy barato, tío Vale Rouse está diciendo Que mejor me la das gratis Y no La que te decapitas ella, tío Joder Rouse Es un negocio Esa es la vida Bueno Pues sí Vamos a llevárnosla, chicos A ver Lo que sí vamos a intentar Es hacer una Una rebajilla Vamos a intentar regatearle A ver si nos deja por menos Como la botella ¿Os acordáis? El precio inicial era No sé cuántos guiles Más de un millón, me parece Algo, vamos Bestial Aunque luego no sale lo gratis Pero No pagamos un duro Pero esta no No va a ser igual No hay descuento que valga Mierda, tío Joder En fin Kermede, venga Dámela, anda Está bien Me la llevo Venga, dame la piedra Al bolsillo Vale Espíritu dragón de oro Muy bien Ya tenemos uno más, chicos Nos queda Bueno, solamente uno Por conseguir El de Meru, ¿no? Vamos a ver Si Kongo los ha parecido fuerte Imaginenos ahora, chicos Con el dragón Va a ser bestial Vamos Vamos a dejarle incluido En el equipo Junto con Albert ¿Vale? Durante bastantes Bastantes capítulos Y así los probamos Chicos Si aumentamos nivel Aumentamos En fin Todas las magias Y demás ¿Vale? Muy bien Y ahora Falta lo más divertido Vamos a ver Antes de irnos Que esto no sé si voy a poder sacarlo Aunque me gustaría La verdad ¿Os acordáis que aquí Estaban las armaduras Leyenda? Que era el casco Si no me equivoco El casco de leyenda Pues Vamos a intentar sacarlo Chicos ¿Por qué? Si sacamos esto En esta parte del juego Al menos un casco Que costaban Si no me equivoco 10.000 de oro De dinero Vaya pues El juego El juego se va a hacer mucho Pero mucho Más fácil De lo que Ya está siendo ¿Vale? Vamos a intentar Pero es que no soy yo Es que va a costar mucho Sacarlo ¿Cuántos skills tenemos? 5.300 El doble No se hace falta Una pasada Es este Casco leyenda Aumentaba Como ya sabéis Un montón La defensa Es la mejor armadura Bueno El mejor casco En este caso Del juego 151 Y el poder mágico También aumenta Un poquito Bueno Pues ¿Qué hacer? La gran duda ¿No? Vamos a intentar sacarlo Chicos Pero ¿Cómo? Vamos a ver Lo primero Vamos a vender cosas Que no le estemos dando uso Vamos a ver Vale Accesorio de estado Podemos vender Por ejemplo Tampoco Es que no están repetidos Vamos a ver Mira Un amuleto Por ejemplo No y tampoco 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 Esto por ejemplo Si Este broche Si de la mierda Vale ¿Qué más? A ver Tenemos otro Vale Reduce daño Reduce daño de ataques De fuego a la mitad Es que esto Son Anillos O accesorios únicos No se pueden sacar Si no me equivoque De otras De otras formas Solamente se pueden conseguir Una vez Por tanto No se si yo Venderlos Luego Me arrepentiré de ello No Vamos a dejarlos así Por si acaso Sin venderlos Y ya está A ver Elemental Éndice de escape De ataque Mágico En 20 puntos Esto A la mierda Vale Creo que ya está Nos hace falta 3000 De dinero Objetos para vender A ver Puf Hay que estar muy loco Para vender esto Los objetos repetibles Los reutilizables Muy loco hay que estar Para vender esto Chicos Ni se os ocurra venderlos Vale Ninguno Vamos Vamos a ver 7000 Bueno Vamos a hacer una cosa Vamos a probar Vamos a probar Simplemente para A ver si podemos sacar El resto de dinero Vale ¿Os acordáis? No se si Lo mostré en la serie Creo que si De un tipo El 00 piezas ¿Os acordáis de él? Que aparecía aquí Vamos No aquí en Loan Sino a las afueras Vale Pues De este tipo Se pueden sacar Por cada lucha Con él 600 Giles Si no me equivoco 600 Giles O oro Como queráis llamar a esto El juego Yo ya sabéis que Siempre lo llamo Giles Acostumbrados al Final Fantasy Pues Lo llamo así Pero bueno Ya me entendéis Vale Por tanto Este tipo Pues Bueno Se puede matar Unas cuantas veces Simplemente para Conseguir pasta Vale Vamos a ver Si sale a la primera Que no está claro Que salga la primera Pues Intentaremos matarlo Vamos a preparar Al equipo Porque Vamos a ver Vamos a meter Solamente para estos tipos Vale Luego Bueno Cambiamos otra vez El equipo Y ya está Vamos a meter Asana Y Meru Que son las que más Ágiles son Vamos a meter A ver Los anillos Bandido Vamos a ver Teníamos dos Creo Dos anillos Pero espérate Porque para Asana No es equipable Es anillo Tío Que cojones Que cojones Sana Joder Te discriminan Hasta los anillos Vaya Vaya cutrada De personaje Por el amor de Dios Joder Cutre Que eres una cutre Bueno A ver Con Meru Tampoco Tío A ver Vale Con Meru Yo tampoco Pero que cojones Es solamente equipable Con los chicos Creo Si miralo Porque tenemos dos Además Para las chicas No son equipables Bueno Como tenemos el objeto Acelerar Que aumentaba la rapidez Que bueno A fin de cuentas Es igual Pues Vale Pues lo hacemos así Venga Dejamos ese el equipo Ya está Vamos a ver Lo que si vamos a hacer ahora Es también poner Accesorios Que aumentaba la posibilidad De acertar los golpes Que era este por ejemplo Amuleto de Dios Guerra Vale Uno por aquí Otro para Sana Y esto por aquí Con dar Que también aumenta Un poco la precisión Y se finí Vale Bueno Pues vamos a intentarlo Chicos Vamos a ver Sale o no sale Si sale Este es Vale Este dicho tan raro Es el El 00 piezas Pues venga A por él Vamos a inmovilizarlo Lo primero Con el Esto La piedra sello Vale Venga Ala Inmovilízate Dichito Muy bien Y ahora Con un poco de suerte Vamos a intentar darle con Sana Y con Meiru Todo el rato A ver si falla Ah no Vale 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 A ver Vamos a ver Es que igual Nos escapa eh Cuando penséis que está Ya matado Igual A la mínima Nos escapa eh Mucho cuidado Porque estos tipos Escapan Vamos Rapidísimamente Es increíble Venga Vamos Meru Mierda no No falles No falles Vamos Sana Vale Venga uno más Un punto más Tenía cuatro puntos Creo A ver Teníamos un objeto Que era este Saquito Acordaros que era para matar Bueno justamente a estos Vale Les quitaba Perdón Más de la vida De la que tenían Pero Dando que le queda un punto Y si Dark Quiere acertar Lo matamos Vamos a ver Mierda tío Mierda No me jodas Que vas a escapar Vale Vale Venga Vamos 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 Meru Vale Muerto Muy bien Ha habido suerte Perfecto Si lo veis Chicos Vale Así que hasta ahora Muy bien Ahí lo tenemos Chicos Ya por fin He conseguido Reunir el dinero Necesario Para sacar esto Vale Tres Cuatro combates Con el tipo este Con el cero cero piezas Vale Así que ahora pues Vamos a comprar por fin Este casco Ahora viene Bueno lo bueno Para quien Vamos a comprarlo Pero a quien A quien se lo equipamos Vamos a ver Tenemos Bueno varias posibilidades Porque Bueno Se lo podemos equipar A Dar Por ejemplo Que es el Bueno el Digamos el principal Del grupo Vale Ya sabéis que Dar No se puede reemplazar Por ningún otro Pero En fin También se puede equipar Por ejemplo A Sana Y vosotros diréis A Sana ¿Por qué? Pues si Buena pregunta ¿No? A Sana sinceramente Vamos a dejarla Y ya está Vale Vamos a Intentar Bueno Equiparlo Mejor en En otro personaje Vamos a ver Lo primero vamos a comprarlo Venga Me hubiese gustado Comprar más Más cosas La verdad Reunir más pasta Es decir Para comprar Bueno pues Por ejemplo No se Otro de estos Ya sería mucho pedir Es decir Reunir 20.000 De dinero Pues ya sería mucho Pero bueno Se puede Porque realmente se puede Pero Habría que Bueno Tirarse aquí más tiempo Así que Nada No merece la pena Compramos una y ya está Vale Este es Venga Equipable ¿Para quién? Vamos a ver A quien se lo equipamos Si lo podemos equipar A Kongol Espera Lo compramos Y a ver Veamos Se lo hemos equipado A Dart Vale A ver Decisión La gran decisión Vamos a ver Sana Fuera Rose Tampoco Hatchel Albert Meru O Kongol Kongol ¿Qué pensáis? Si se lo equipamos a Kongol ¿Creéis que es una buena opción? Chicos Yo creo que sí ¿Verdad? Kongol es bastante equilibrado En fuerza Y defensa Si veremos esto También va a ser Muy Muy equilibrado En magia Y Bueno En defensa mágica ¿No? Así que sí Sería buena opción Aunque bueno Ya sabéis que esto se puede cambiar ¿Vale? No quiere decir que por Estar esto equipado en Kongol No se puede equipar En el resto de personajes ¿Vale? Luego se puede cambiar Y ya está Esto tampoco implica mucho Pero bueno Vamos a dejárselo puesto a Kongol Y ya está A ver ¿Dónde estás? Casco este es Vale Sube bastante Ya lo vimos anteriormente Muchísimo Muchísimo La defensa mágica La que más sube La defensa que más sube Y ya pues Equipada queda Muy bien Perfecto Creo Si no me equivoco Digo Creo Porque Bueno Este Este casco También reduce La posibilidad Aumenta Mejor dicho No reduce Aumenta ¿Vale? Las posibilidades De esquivar los golpes mágicos ¿Vale? Una magia Es decir Si nos lanzan cualquier magia Pues es posible que Bueno Falle ¿Vale? Con esta Con este casco Chicos Equipado ¿Vale? Así que Bueno Es bestial Ya lo veis Ahora solo falta Bueno equiparnos Con el que aumentaba La defensa Que es el Que es la armadura Armadura de hienda Me parece Pero No está disponible Hay que avanzar Para Bueno Poder comprarla ¿Vale? Así que Vamos a dejarlo De momento así Chicos Así se queda Ahora Bueno Vamos a llegar Otra vez Al castillo de Fled En Tiberoa Y en lugar No sé Quizás no es tan Tan fácil Como parece Pero bueno Si lo conseguís Es que vamos Os sentiréis Los putos Vamos Con este casco Especialmente Si se lo ponéis A Kongol Pero en fin Eso ya A la acción Vuestra Chicos Y espérate No sin antes A ver Un momento Espérate Vamos a intentar Antes de cortar Vamos a intentar Convertir a Kongol En dragón Para que lo veáis Para que os hagáis una idea Como va a ser Kongol En dragón De aquí en adelante ¿Vale? Una primera toma De contacto con él Pues vamos a intentar Intentar verlo Hay otro detalle Por cierto Que no he comentado Antes de este Pequeño corte Pues Dark ha subido Un nivel de dragón ¿Vale? Ahora está en el 4 Al luchar varias veces Con el tipo este Al 00 piezas Pues He subido Un nivel de dragón ¿Vale? No había adquirido Ninguna magia Eso sí Porque en el nivel 4 Ningún personaje Aumenta Sus hechizos mágicos ¿Vale? Solamente es en el 2 En el 3 Y en el 5 En el 4 No aprende ninguno ¿Vale? De mierda Se me olvidó cambiar Joder A Kongol Vamos a ver Espérate A ver Ratas inmundas Venga Fuera A ver A ver Vamos a ver Ahora sí, venga Entramos en el menú, cambiamos a Kongol Y le probamos En dragón Vamos a ver, ya de paso vamos a dejar el equipo Ya preparado, chicos, para los siguientes episodios Vamos a meter a Kongol No sé si ir a la Meru y poner a Albert No Como está, venga Vale Pues venga, allá vamos, allá voy Para hacerlo más rápido vamos a intentar usar una Una poción espíritu, ¿no? Que es la que recupera Un dragón en un turno Recupera 100 puntos de combate De espíritu, vale Pues venga Vale, ahí lo llevas, Kongol Ya puedes cambiarte de uniforme, hijo Ya puedes hacerte más grande de lo que eres Bueno Brutal, ¿eh? Hostia, tío Hostia El aspecto es simplemente épico, tío Bueno Bueno, a ver ¿Qué teníamos de magias? Tierra Fuerza 25% a todos los enemigos Gasta 20 pm No se puede utilizar ¿Por qué? Porque no hay pm Básicamente Bueno, pues Un golpe Un ataque Venga A ver si lo matas Madre mía Es que Joder Ese hacha que llevas de piedra, tío Vaya pedazo de hacha llevas Encima Kongol Dios Joder, brutal Simplemente Brutal O sea, no hay palabras para describirlo A este dragón Madre mía Bueno Pues aquí veis, chicos Como es este dragón, ¿vale? Conviene mucho subirlo La verdad El dragón de Kongol Así que a partir de ahora Pues Lo usaremos más a menudo Así que Eso ha sido todo, chicos Por este capítulo, ¿vale? En el siguiente ya avanzaremos Veremos lo que Conlleva Entrar otra vez en En el castillo de Fleth ¿Vale? Y ya pues Lo que depare En el siguiente capítulo Se verá Así que un saludo para todos Espero que este capítulo Pues os sirva Para saber cómo Se consigue dinero Cómo se consigue la mejor armadura Del juego El mejor casco En este caso La armadura es todavía Algo Algo lejano, ¿no? Para nuestro equipo Pero bueno Ya se conseguirá, ¿vale? Así que Un saludo para todos, chicos Gracias a los que me seguís Como siempre Y nos veremos En los siguientes vídeos Hasta la próxima